El presidente de la Cámara Nacional de Comercio declaró que ya se hizo la propuesta de un nuevo relleno sanitario con una ubicación más adecuada. Se implementará una nueva obra en la ciudad que consiste en eliminar los malos olores que da el tratamiento de aguas residuales de la localidad. Esto lo dio a conocer el gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. El día de ayer se informó que se vuelve a aceptar el pago con moneda americana al momento de cruzar hacia los Estados Unidos. Para la Cámara de Comercio en la frontera es necesario proponer acciones para mejorar su funcionamiento en beneficio del comercio y el turismo. El día de ayer se mostraron nuevas imágenes de los 33 mineros atrapados en el yacimiento de San José, en Chile. La tan esperada pelea entre Paquiado y Antonio y Margarito cada vez se acerca más. Tiene fecha para el 13 de noviembre. La hija del rockero Alex Lora salió este joven del penal femenil tras pagar una fianza de 20 mil pesos.